El equipo senior de la Liara Balompié continúa con la pretemporada, afrontando partidos amistosos para estar de la mejor forma posible de cara al inicio liguero. El pistoletazo de salida lo daba el pasado 12 de agosto con derrota de los palaciegos frente al Utrera Atlético por 1-3, resultado engañoso propiciado por errores normales e impretemporada tanto a nivel ofensivo como defensivo. El día 17, la Liara Balompié recibió al Club Deportivo Atlético Maribáñez, partido dominado de principio a fin por los verdiblancos, que acabó con un contundente 5-1. Los goles de la Liara llegaron por mediación de Quino, Pachi, Jesús León y Rerre, que marcó dos. El miércoles 18 se desplazaron a Dos Hermanas, donde disputaron el tercer partido de pretemporada contra el Ibarburu, con el resultado 1-3 a favor de la Liara Balompié. Otra victoria más del equipo senior que dirige José Manuel Galán Velasco, que fue superior desde el inicio del partido. En esta ocasión jugaron todos los disponibles para seguir metiendo minutos en las piernas. Los goles llegaron por mediación de Burrita y Jesús León, que anotó dos tantos. Y entre entrenamientos y partidos amistosos, la Liara Balompié tiene una importante cita con los aficionados mañana miércoles 24 de agosto. Se trata de su tradicional trofeo Villa de los Palacios y Villafranca, y que este año cumple su 45 edición. En esta ocasión, el equipo anfitrión recibirá al Antoniano Juvenil de Liga Nacional. Será a partir de las 9 de la noche en el Estadio Municipal Marismas. Previamente, a las 7 de la tarde, se disputará un partido amistoso entre el Juvenil A de la Liara Balompié, de Tercer Andaluza, y el Recreativo de Huelva Juvenil de Liga Nacional.